...hijos y se descuentan una parte del salario. Nosotros tuvimos preceptismo y logramos sacarlo con lucha, con mucha lucha. Podemos también tener que luchar contra la declaración de la educación como esencial, un servicio esencial. Eso también prohíbe el derecho de huelga. Y vos tenés que ir a trabajar bajo cualquier condición. O que directamente la privatice, o por las tres. ¿Ves? Porque la realidad es que hoy las escuelas o son trampas mortales, o son lugares insalubres para todos los que participamos del derecho pedagógico, de enseñar, de aprender, y vamos a tener que preparar un cuerpo de delegadas y delegados que esté a la altura de la lucha que vamos a tener que organizar. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, los sindicatos argentinos, en la historia de la organización, de las trabajadoras y de los trabajadores, son uno de los sindicatos más poderosos del mundo. Y no es que, digamos, hagamos fanfarría solamente porque sí. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado esa situación? Esa fuerza poderosa y arrolladora de la organización de las trabajadoras y de los trabajadores. El papel de la burocracia sindical. La burocracia sindical ha transformado a los sindicatos en una correa de transmisión de las políticas patronales. Ser un burócrata significa que vos defendés la política del patrón adentro de una organización de trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, uno podría decir que es incompatible la existencia de un burócrata en una organización de trabajadoras y de trabajadores porque defiende intereses antagónicos a los nuestros. La función de nuestro sindicato, y de cualquier sindicato, es luchar por nuestros derechos. Defender nuestras condiciones laborales y defender nuestros salarios. ¿Dónde está la soberanía de nuestro sindicato? En la asamblea. Algo que venimos reclamando y que falta. Y que incluso, cuando hacemos asambleas de las seccionales recuperadas, como en el caso de Plotier, Picún, Leuquén o Chañar, cuando hacemos asamblea, lo que falta por este estatuto es que ese mandato de la asamblea, esa es la trama que ellos nos ponen, vaya a un plenario de secretarios y secretarios generales. El estatuto, cuando Angélica hablaba del estatuto, es el estatuto de nuestro sindicato. El estatuto de nuestro sindicato fue modificado hace unos años, mis mandatos antes eran hasta dos años, después creció a tres y ahora a cuatro, pero ha sacado la posibilidad de que nosotros decidamos medidas de fuerza. Aunque existen leyes superiores, el estatuto de ATEN, que establecen que nuestro aseccional, o como cualquier otra, puede llevar adelante medidas de fuerza. Por lo tanto, es una acción de burócrata, de llevar la política del patrón al seno del sindicato, que un dirigente de la dirección provincial de ATEN diga que nuestra lucha no es ATEN. Y entonces, en connivencia con el gobierno, ¿qué hace? Hace un descuento, que lo perfecciona después, que en vez de formada no trabajada como una medida de lucha, lo transforman en un descuento por falta injustificada, que nos quiere poner en un peligro. La verdad, es una presión hacia nosotras y hacia nosotros, y es el desconocimiento. Nuestro derecho como trabajadoras y trabajadores, a su vez, es afiliarnos al sindicato. Cuando nosotras le planteamos a los compañeros y a los compañeros que se afilen, no le estamos pidiendo, por favor. Les estamos diciendo, vos tenés el derecho a organizarte, afiliándote al sindicato, aportando el 1% de tus ingresos, de nuestros ingresos, para poder tener las condiciones materiales de desenvolver todas las acciones que hacemos como sindicato, en donde las asambleas resuelven un programa y sus acciones. Que es un programa al pleno de nuestras reivindicaciones. ¿Por qué luchamos? Hoy tenemos una lista larguísima de cuestiones por las que luchar. El salario que no cubre la canasta familiar, un salario que no... Un turno es un salario de pobreza, aún. Y se naturaliza el segundo turno. Todo el debate sobre inclusión, en donde tenemos que enfrentar los ataques que nos dicen que discriminamos a estudiantes con incapacidad. Y nosotros lo que estamos reclamando son las condiciones en una sociedad que además tiene descompuestas superaciones sociales. Y nosotras tenemos un montón de problemas. Y por eso la escuela se hace un lugar insalubre. El derecho a organizarse no lo puede prohibir nadie. Solo tenemos derecho a afilar más este sindicato. Atene es un sindicato único. En otras provincias tenemos muchos sindicatos. A veces por rama, por nivel. Atene es un sindicato único. ¿Se intentó alguna vez hacer un sindicato que se llama UDN? Que existe, que todos dicen que... Bueno, fue una iniciativa de Sovich en las grandes huelgas que tuvimos para dividir y partir al medio. Atene, sin embargo, no lo logró. Entonces es muy importante que un sindicato que ya ha cumplido 40 años defienda la tradición histórica, digamos, de lucha que ha tenido durante todos estos años. Bueno, los sindicatos están, digamos, cortados por el gobierno. Son una rueda de transmisión en muchos casos. Y uno podría decir la palabra, están estatizados. ¿Qué significa estatizados? Porque prácticamente son los ministros, con ellos se acuerdan las reformas, ¿no? Y las condiciones laborales. Creo que todas y todos los que estamos acá alguna vez hemos vivido esa situación en donde vamos al Consejo de Educación, hablamos con las vocalías gremiales y prácticamente no sabes si estás hablando con la presidencia del Consejo de Educación o con un representante de tus sindicatos. Por las condiciones laborales, por, digamos, la situación de la reforma y demás. Entonces, nuestra tarea en este cuadro es reforzar una vanguardia de la tercera. No solamente por la renovación generacional que necesitamos, porque hay muchos y muchos compañeros nuevos, muchos y muchos compañeros que vienen de otras provincias y no conocen la historia. Y tenemos que ayudar a conocerlo. Ahora, cuando las compañeras hablaron del mural, puede ser que alguien no sepa que aquí hubo un Carlos Frentealba que fue asesinado en una represión, que hubo un Jorge Sovich que está impunemente libre y que fue el que dio la orden, que tuvimos una profesora que se llamó Silvia Rogetti, que murió por las condiciones laborales nefastas, que un hierro se atravesó su ojo y después de días de agonizar, esa compañera falleció. Y así todas las historias. Y ahora Mónica, etcétera, etcétera, Nicolás y Mariano y todas las cuestiones que tienen que ver con las consecuencias de las condiciones en las que trabajamos. Y además intenta contener, es un espacio de contención la burocracia, de todo aquel impulso de lucha. Tenemos una experiencia de estos últimos años, de estos dos últimos años, en donde hemos hecho jornadas unificadas, pero vamos a hacer una. Hemos hecho movilizaciones. Hemos ido muchas a TEM provincial, a entregar firmas, reclamar asambleas, hicimos de todo. Y ellos están conteniendo esta situación. Para nosotros las delegadas y delegados son una pieza estratégica en la organización de las escuelas. Necesitamos lugares de trabajo organizados. Lugares de trabajo organizados con el sindicato. Bueno, porque no tenemos que despreciar, y en esto sí, para las compañeras y compañeros que tal vez recién empiezan, no podemos despreciar ninguna lucha, aunque parezca modesta en el lugar de laburo que tenemos. Y a veces no entendemos que no es lo mismo una escuela que tiene delegadas y delegados a una escuela que no la tiene. Una compañera que no cobró, ¿dónde reclama? Más allá de que están las referentes y demás. Pero hoy tenemos mucho movimiento en las escuelas, a veces con las suplencias. No cobra tiempo. Hubo maltrato laboral. Está viviendo una situación en donde no sabe si quiere huir, renunciar de la escuela, porque hay una situación, digamos, que se desborda y en cualquier momento va a ser una mala noticia. Hay inseguridad en el lugar de trabajo. Hay un escape de gas y nadie da bolilla. O se tapan los problemas que existen. Vamos a ir a una asamblea, una movilización, y no es lo mismo estar solo en la escuela sin saber si hay un cartel, qué pasó, dónde es, a qué hora, por qué se hace lo que se hace. Entonces la delegada y el delegado tienen que tener un carácter clasista. O sea, la delegada y el delegado no es simplemente aquel que viene hoy acá y dice en mi escuela se rompió un vidrio, el otro día vino un padre y me pegó. Que son las realidades, la entendemos. Las delegadas y los delegados además tienen una tarea de organizar los objetivos que nos proponemos. Entonces es muy importante buscar la manera. A veces somos delegados solas y no tenemos una compañera o un compañero que en el papel dice suplente, pero son dos delegados y pueden ser un equipo. Y si sois delegada sola porque nadie más quiso, trato de buscar a aquella compañera y aquel compañero que tiene pilas, que le gusta organizar, que habla, que tal vez está en otro sector cuidando en los recreos porque tampoco tenemos mucho tiempo para hablar. Entonces nos la vamos rebuscando para ver cómo hacemos para organizar nuestra escuela. ¿Cómo hacemos para que las compañeras y compañeros sepan que en esa escuela hay una delegada o un delegado? En la cartelera les sugiero, cuando la armemos, poner delegado del turno tarde, número de teléfono, delegado del turno mañana, número de teléfono. Porque a veces hay compañeras que no lo saben, pasan por ahí cuatro días, una semana, y no saben quién es la delegada o delegado. Y tal vez tuvieron un problema. Y no somos delegados solamente de quienes son, digamos, la planta más estable del colegio, sino que de todos los que pasan por allí. Tenemos un mito y creemos que porque somos trabajadoras de la educación no tenemos precarización laboral en el sentido de que no podemos perder el trabajo. O sea, yo voy a una asamblea, elijo un cargo, sé cuántos días va a tardar, soy interina, puede ser que lo llamen a concurso al año siguiente, soy suplente, sé que va a caer mi suplencia, etcétera, etcétera. Pero la reforma educativa en media ha violado el estatuto docente y ha dejado sin trabajo a compañeras y compañeros en una forzada incompatibilidad. Y les dijeron, bueno, fíjate si renunciás o qué colegio elegís. Y eso es una violación de un derecho nuestro. Entonces esas cuestiones pueden pasar. A veces hay nombramientos con códigos que no corresponden, y dices, ay, no, me pasó a mí. Tomé un interinato y era una suplencia. Y entonces, ¿qué hace esa compañera? Es una suplencia, ¿no?, que duraba tres meses. Yo pensé que era un interinato, estaba todo el año. ¿Qué hago ante eso? Y bueno, mirá, lo lamento, fue un problema administrativo. Esa compañera tiene que saber que tiene el derecho de exigir en la escuela cabecera que tiene que estar en el primer orden de un cargo igual al que le ofrecieron mal, por ejemplo. Y que hay que hacer un determinado texto, una nota, enviarlo por mail, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Hay muchas compañeras donde pasa eso, hay muchos errores administrativos, a veces no cobramos, bueno, muchos problemas. Tenemos que saber cuál es la salida. No cobró el salario, no cobró el salario. Cosa que nos pasa, este mes tenemos el problema de que no hay complementaria, aunque no tenemos tantos casos como el mes anterior y el anterior. Hay una nota modelo. No es lo mismo ir solo al distrito, solamente hacer eso. Uno puede creer que está bien, bueno, voy a ir donde está el centro de cómputos de los salarios. No, tengo que enviar una nota por vía jerárquica. Este tema de la vía jerárquica, nosotros no nos lo tenemos que olvidar. Y también voy al distrito. Todas estas cosas se las podemos explicar. Las compañeras vienen y dicen, che, no cobré. A veces dicen, me deben el salario. Tal vez entró con la suplencia el 20 y ya se cerró la liquidación de salarios. Entonces tenemos que saber cuándo se cierran la liquidación de salarios porque uno cuando toma un cargo, más o menos el 15 o el 16, sabe que no lo va a cobrar el mes siguiente, sino que lo va a cobrar todo acumulado. Otras compañeras que te dicen, me llegó un telegrama, una nota que dice, devuelva todo el dinero prácticamente que se robó. Y es que a veces las liquidaciones son malas y que nosotros creemos que bueno, qué bueno, nos pagaron un sueldo de más. Pero el capitalismo no es bobo. Se da cuenta rápidamente cuando te pagó de más, pero tarda cinco meses en pagarte lo que no te liquidó. Y te lo saca el otro mes. Entonces los compañeros me dicen, ay, ¿puedo pedir plan de cuotas? No existe eso, no existe, no existe. Bueno, pero esa existía en un momento, pero no existe más. Entonces, los salarios en tiempo y forma, ¿vieron? Son realidades. Los salarios en tiempo y forma, los problemas de la escuela segura. Hay una ley, algún momento, yo aspiro que el año que viene avancemos en esto, bastante hemos avanzado con el cuerpo de delegados y toda la lucha que hemos dado, está la ley 19.587, que es la ley de seguridad y higiene. Nosotros hicimos una formación sobre la responsabilidad civil, ¿no? Que en todo caso, el año que viene, para los que no lo hicieron y son delegados y delegados nuevos, lo vamos a volver a hacer. Y estamos yendo a las escuelas, podemos, como comisión directiva, ir a las escuelas y dar la charla de responsabilidad civil. Pero la ley de seguridad y higiene es muy importante. La ley de seguridad y higiene establece que compañeras y compañeros de las escuelas, sean delegados o no sean delegados, pueden constituir un comité de seguridad y higiene. Parece muy soviético, pero se llama así. Comité de seguridad y higiene. Que tiene poder de policía. Esa palabra es fea, pero así está escrito. ¿Qué significa eso? Significa que si hay una condición de riesgo laboral, podemos parar las clases con ese comité de seguridad y higiene que se tiene que constituir legalmente. Puede ser los delegados, podemos, si hay familias piolas y que están preocupadas por eso, podemos incorporar familias. Yo, la experiencia le hice en la escuela 103. Y funcionó muy bien. Y lográbamos que de esa manera, parece que no, bueno, es un tema estrictamente administrativo. Lográbamos que algunas cosas se arreglen más rápido de lo que hubiésemos hecho con la notita y, ¿cómo se dice ahora? Incidencia. Y lo lográbamos así, porque además metíamos a familias piolas que estaban muy comprometidas con eso y que lo hacían con nosotros. Y el año que viene tenemos que verlo. ¿Y la experiencia cómo resulta ese comité de seguridad y trabajador? Por el Ministerio de Trabajo. Sí, totalmente. Totalmente. Por eso quiero que el año que viene comprometerme para que demos un paso adelante en ese sentido, porque es la disputa del poder en los lugares de trabajo. La disputa del poder en los lugares de trabajo es la que dice, acá no se puede laburar así. No queremos tener que resolver el problema escuela por escuela. Nosotros queremos un sindicato que convoque asambleas, porque esa es la soberanía de nuestras decisiones y deliberaciones. Asambleas en todas las localidades. Un plenario de secretarios y secretarios generales. Pero lo que hay es esto. Y nosotros tenemos la tarea enorme, a veces algunas compañeras, cuando recorro las escuelas, me dicen, mis compañeras, no me dan mucha bolilla porque hay como una desmoralización. ¿Y para qué vamos a hacer esto si Guagliardo igual no hace nada? ¿Y para qué vamos a hacer el otro si no hay un plenario de secretarios generales? ¿Y para qué? Miren, por todo lo que estamos haciendo, va a llegar el momento en que podamos resolver, recuperar este sindicato. Y si una cosa es estar lamentándose en la escuela de lo que pasa, y otra cosa es disponerse a organizar en cada lugar de trabajo lo que está pasando y contrastando una realidad sin tanto chamuyo. Porque uno puede decir, la burocracia es indicar, papá, nos tiramos con un cañón, con un dardo, qué sé yo, pero la otra cosa es la realidad, que es irrefutable. Nos organizamos en la escuela por una situación deplorable de trabajo, de inseguridad, tenemos responsabilidad sobre otras personas, nos están pagando mal. Entonces, no es lo mismo organizarse que no organizarse. Este cuadernillo de delegadas y delegados tiene algo muy importante, que yo no lo voy a desarrollar acá porque es muy largo, que es parte de nuestras conquistas que tiene que ver con el régimen de licencias y franquicias. Acá está lo más importante, que tiene que ver con las situaciones de salud, con los nacimientos, con las conquistas que hemos tenido de las licencias por violencia de género, que es muy importante que sepamos, acá está el procedimiento, hay teléfonos, hay contacto, y después estamos nosotras y nosotros como referentes de las zonas, pero siempre es bueno poder leer y saber, che, tengo una licencia de largo tratamiento, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Puedo, no puedo? Y ojo, porque estamos en un momento muy difícil. Ustedes vieron que las noticias dicen que hay, digamos, no se cubren las vacantes de muchas escuelas, tal vez ustedes en su escuela lo viven. Y esto lo digo por la situación insalubre, hay muchas compañeras y compañeros con licencia psicológica, y esto es muy grave, el gobierno no señala, ¿no? Como, bueno, tenés derecho, hacés lo que querés, no trabajás, entonces por un cargo pago cuatro sueldos, pero también ese es el reflejo de, yo lo invito al ministro Jean Caffilo que esté una semana o un día en una escuela con una superpoblación, con problemas, con inclusión, sin equipos interdisciplinarios, sin acompañantes terapéuticos, sin MAI, porque muchas escuelas no lo tienen. Entonces es muy fácil señalar y como nosotros no queremos abordar estrictamente la salida individual, digo, bueno, la escuela está mal, me voy, me tomo el palo. No, nosotros queremos luchar, pero también entendemos la contradicción, porque yo le pudiera decir a una compañera, no vayas por una individual, no te tomes licencia, luchemos entre todos y tal vez tiene la cabeza partida, porque estamos laburando doble turno, no paramos, tenemos hijos además, problemas en la vida y tendríamos que tener tiempo para atender los problemas en la vida. Pero esa contradicción la vamos a tener que ir piloteando, ir piloteando, defendiendo nuestros derechos para tener mejores condiciones laborales, porque todos sabemos que la situación, digamos, va a empeorar, gane quien gane la situación, va a empeorar. Y después la cuestión del maltrato laboral. La cuestión del maltrato laboral tiene que ver con este problema de que el Consejo como patronal, el gobierno como patronal, intenta que se reproduzca a una situación de maltrato, de despotismo. Bueno, violencia institucional, pero lo que pasa es que maltrato, violencia, es que te tratan muy mal, que puede ser que haya una persecución porque te estás organizando, porque no estás de acuerdo con un planteo que tiene, por ejemplo, un equipo directivo, o que tengas un problema con otra compañera o otro compañero, que no hay una relación de poder estrictamente. Hay que poder intervenir, saber intervenir en esas situaciones que a veces son muy complejas, que a veces es necesario hacer acuerdos para poder continuar. Bueno, y yo sé que ustedes están anotando y dicen, y yo como delegado y delegada tengo que hacerme cargo de todo este problema que tiene que ver con la política del gobierno. Tal vez no nos podemos hacer cargo de todo, trabajamos de manera común, pero sí las compañeras y los compañeros tienen que saber que el sindicato está adentro de la escuela, que el sindicato somos nosotras y que nos podemos organizar. Eso es sumamente importante. Y recién se hablaba de la asamblea de memoria y balance. Además de todas las asambleas, hay una asamblea que se hace de manera anual que es la de memoria y balance. Esa asamblea es una rendición de cuentas de la dirección del sindicato que la pone a consideración de su propia base y esa base se la acepta o se la rechaza. Se zaracea mucho porque más o menos he leído algo y prácticamente estamos salvados porque tenemos el IPC. Hay toda una política, o sea, hicimos esto, hicimos el otro. Por supuesto que la tregua la transforman en luz y caminamos para allá, hicimos una conferencia de prensa, estuvieron al pie del cañón, se gastaron las zapatillas, digamos, se infla un poco todo eso y después los números. Acá lo que dijo Angélica recién sobre el tema de los colectivos era algo que yo sospechaba desde un principio, que lo sospeché desde un principio. Por el tema de los colectivos, ¿está mal que ATEM pague colectivos para ir al encuentro? No, no está mal. El tema es que abran las inscripciones para todas y todos los compañeros. Exactamente. O sea, los fondos que aportamos y con esto cierro, de nuestro sindicato están puestos en función de las acciones que decidimos colectivamente. Y lo último que quiero decir, compas, que por ahí lo debatimos y qué sé yo, nosotros podemos tener dificultades, desconocimiento, miedo, siempre estamos para consultar, aprendemos a demanda. Hay tal situación, ¿qué hago? Y a veces nos lo dicen a nosotros y cuando les aparece la segunda ya están canchera y lo van planteando. Pero tenemos que tener mucha disciplina. Y en esto ya se los planteamos porque vamos a vivir tiempos más jodidos de los que estamos viviendo. y como cuerpo de delegados y delegadas tenemos que ser la dirección de nuestras luchas y de nuestra resistencia frente a todas las políticas y de nuestra ofensiva en función de nuestras demandas. No es lo mismo llegar a horario. Fíjense que hoy tenemos un plenario que es en un solo turno. ¿Por qué lo hacemos así? Porque a la tarde hay un curso. ¿Qué sigue? El 25 tenemos una jornada unificada que hacemos en el CPEM 25. Es lo que hay. Es lo que hay. Hicimos un montón pidiendo en todos lados un espacio para poder hacer la jornada que quede lo mejor digamos en cuestión del transporte el servicio público y todo lo demás para poder llegar. Vamos a hacer una jornada unificada porque por todo lo que vamos a seguir debatiendo hoy necesitamos la soberanía. O sea, si no nos la da la provincial nosotros de alguna manera porque ya hace mucho tiempo que no estábamos convocando asambleas. Convocamos a una jornada unificada que tiene una parte de formación y que en la otra parte se va a transformar en una asamblea. Y es muy importante que como tarea de delegadas y delegados hagamos todo para que venga toda la escuela. Y si hay debate profundizar el debate. Mirá, nos tenemos que juntar. El año se termina en que nos despedimos después de la vacación y no sabemos qué va a pasar. Vamos a cobrar un IPC devaluado. Tenemos que debatir cómo lo seguimos. Y es importante que esa tarea la podamos hacer junto con nosotras y demás. difundir. Ustedes tienen listas de WhatsApp. Aunque estén de licencia manden la información. Yo sé que a veces algunos se enojan y dicen si estás de licencia no podés intervenir en los grupos de WhatsApp de la escuela. No, sos delegada, estoy circunstancial. No me fui de la escuela, todavía no tengo el acta de defunción, solamente estoy enferma. Pero esa situación a veces se da. mamá, no,